Yo creo que esto no es una cosa de preguntas y de someterlo a una rueda de prensa para hacer pantalla. Yo les voy a decir dos cosas. Yo lamento profundamente lo que está pasando, no solamente en el partido y en el país, porque la política en esa forma no se debe llevar. Esta es una política que lamentablemente ha caído en lo más bajo. Yo sé que los medios de comunicación están hambrientos de una respuesta a esto. Pero les va a responder una mujer que les va a decir las cosas con el corazón en la mano. No juzgo la vida de nadie, ni la forma como cada quien pueda llevar su vida. Eso es responsabilidad de cada uno. Ni me voy a convertir en juez y parte a la vez. Pero quiero decirles como mujer que a mí no me avergonzaría jamás ser concubina o ser barragana, como se me ha insultado. Yo creo que si fuera barragana, me sintiera orgullosa y me sintiera muy honrada con el hombre a la cual se me une. Estoy unida a él por unos sentimientos de afecto y de cariño que a través del tiempo y durante 20 años hemos trabajado y hemos luchado para llegar a la posición que él, como hombre político y dedicado a algo muy grande como es el de cumplirle a su país, no me importa. No me hubiera importado jamás. Sé en qué sitio hubiera estado ubicada. No me importa porque no sería ni la primera ni la última en este país.